Diego, ¿cómo es que? Que la pesta son de Diego, son cien mil, a veces igual a la boca. Brr, 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 hey, brr. Este money way, más cabrón es de la nueva. Beasy Gang, para la puta. Los diamantes en mis dientes me dan dentera. Frene con mis diablos de lloren y de cantera. Un kilo de tecata desde el cuello a la pulsera. Los míos siguen mandando desde adentro la nevera. Somos 300 y huevaputa con corte y con palo cuando voy camino a cantar. Por cantar la real me quieren matar, los huerdos me quieren trancar. Es casi imposible tocar, me ando como el Mench y me muevo como un militar. Tengo un palo nuevo, lo voy a exucer y después lo voy a costumizar. A 19XLR, 300 Black, a Will FN. Se van a meter todas las pistolas por culo porque cojones no tienen. 2016 yo andaba con los kilos, no lloren los trenes. Chavo de droga y chavo de music están brillando. Todas mis nenes indican jade. El micro los parten dos mitades. Tu GTA tengo las claves, los míos jalan y ellos saben. Y Spotify está facturando como el 30. Dos kilos eligantes están brillando como el Fenty. El crack rebota como el culo el tripper sin el baking. Ese es tu puta la tenemos en nube haciendo twerking. Todos los billetes azules andamos con los Benji. Es un asesinato sin mis diablo andan en pelki. A Coman con el Draco bajando del trópico con los kilos en el bote. El cuello Illuminati explotamos un coso delante en diamante y lingote. Los muertos amarramos con bloques pa' que debajo del agua no flote. Me gusta que la teta se note pa' cuando te vamos a matar tu bichote. Los RX7, los R Sport, los 300 Blackout. Siempre pa' sembrar el tambor. Te vamos a matar con el mackal. El prítero está con el aca. El diablo te jala las patas. En el casco un kilo de tecata y los picamos cabrones por si acá. Jeje. Ah. Ustedes se van a morir. Que ustedes son tantos huele bichos. No me hagas reír. Si quieren guerra siete veinticinco cabrones del pin. Te damos los tiros en el lo por el link. Y con el diablo te mandamos a dormir. Graba los Jimmy pa' probar con el el Draco Mini. En la cintura el peine 22 pel peleskini. Mueve ese culo canto de puta. Chao en el bikini. Te clavo la puta como Baponi a los Tefini. Andamos flow mafioso me dicen Tony Corleone. Te aplicamos con la doña a mí me tiene sin cojones. Los únicos independientes que firmamos por millones. Nos masacren los enemys los prendemos en casulones. En el Marlaren conmigo no se comparen. Nos entramos a tiros dudo que las balas paren. Salen cuatro diablos en palet de agua en los gravamen. En la unidad de asesinos con los scammers. Me pesan los peines y la corta. El cartel hace dos kilos el dog walk. Trescientos tiros en el Maybach. Trescientos el fraude en first bang. Los botes con faldo se entran. Si te secuestran no te encuentran. Si los Sampios se me trepan. Yo en el Richemostepa. Te borramos la cara cabrón pa que no te abran la caja. El problema no es montarte baby. El problema es si no te bajas. Si nos tocan prendemos la glissi más rápido que la Yamaha. El jefe es clear. Si ver me baja metemos seis kilos en una caja. Esto against the grills. Me pegué con el pistoleo en los ríos. Todos mis demonios son pills. Lo que queremos son kills. Veinte mil tengo en los grill. Millonario voy a morir. Esto es Merrigan. Matamos a todo el que se quiera lucir. Huele bicho. Te vamos a forrar la cara de tiro. En Milwaukee si no es la M no se venden kilos. Los dueños es la tecata. De lo blanco el fentanilo. Hasta que no descansen pa yo no duermo tranquilo. 300 pavos esperando a que crucen el peaje. A mi no me van a matar que lo llore la madre. Te lo damos desde el cuello hasta que el casco se te abre. Y no se atreven disparar cuando mencionan jade. Van a pasar la fea como Betty. Me salpica la sangre roja Cincinnati. Os quieren morirse gratis. Las cortes y los palos las hacemos tomate. Seguimos trapeando dentro a Formati. Y los chavos dentro del putero parecen confeti. Yo no me voy a dejar setear de ninguna esta puta. May money. La M. Cabrón yo soy la ruta. El peine de banano. Pa vaciarte las pepas de la fruta. Desde Morovia hasta Caguas. Somos un chorro. Dihue puta. Gangsta. Brazil. It's the murder gang bitch. Dime jade. Dime yeko. Money way. Dj drama. Gangsta crew. Dihue puta. On 40 Tower. Los diablos. Que comanda en la calle. El malanteo en la música. Y en la calle. Conte cabrón en tus hadas. Murder gang nigga. I done had this crown for two decades. Y'all niggas just can't keep up man. What y'all don't wanna be king? I'm still ruler. I'm still ruler. Why'd this look, Randy. Why'd this look, Randy? About this look, Randy. Great. Gracias por ver el video.